Así dejamos el cajón anterior, así que si tú no has visto eso, por favor, te pido que busques el video. Se llama depuración también. Solo está desordenado porque ayer usé esta paleta, pero realmente este es el cajón ordenado. Lo que pasa es que igual no hay dónde poner cositas, ¿ven? Entonces como que, bueno, lo voy poniendo ahí encima, pero realmente con Juli, que si no conocen a Juli, es del canal Juliana H121. Con Juli arreglamos esto, Juli me ayudó y limpiamos y arreglamos todo. Vamos a ver qué paleta sacamos, chicas. Ok, miren, voy a sacar esta paleta que es de labiales, estos, esto es un iluminador, rubor, digo bronceador, bueno, sí, rubor, bronceador, rubor. Esta que es una paletita de sombras, sombras, rubores, sombras, 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 todo esto se va, bueno. Y me quedo con esto, estos, bueno, aquí estaban estos rubores, entonces, bueno, aquí dejo como polvos sueltos que son iluminadores, bronceadores, este kit de contorno de Vogue, que es el único que tienen y pues me gusta. Estos tres que son los únicos que tengo de Jolie. Pero pues todo esto ya se va. Y el cajón me queda así. Tengo que ver dónde pongo esto que es mi kit favorito de cejas de Dulce Vela. Y estas cositas que son de maquillaje artístico, pero que me gustan mucho porque sirven para algunas cositas de maquillaje normal. Este iluminador me gusta, lo uso muy poco, pero esto no es como que se dañe de la noche a la mañana. Bueno, esta paleta de Samy se queda. Ok. Bueno, todo lo que está acá de lápices se queda porque yo ya los había seleccionado, de ahí botamos bastante. De hecho, tengo que arreglar es como sacar algunos labiales, pero estaba esperando. Estoy, más bien, buscando la forma de hacer un lugar solo para labiales, que tengo en otra parte, pero tengo que acomodar. Bueno, pero esto ya está seleccionado, se queda. Estas paletas son las de Dulce Vela, rubores de Dulce Vela, esta es una paleta de sombras, esta también, pero esto nunca se va a ver de acá. Esta fue la primer paleta de sombras que tuve en la vida, y no la voy a botar, solo por un recuerdo, es de Dulce Vela. Ok, y estas ya son paletas, pues, de sombras. Me hace falta dos paletas acá de sombras. Estos son, esto es iluminador de Coil, y yo eso todavía no lo voy a sacar de mi vida. Coil, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ok, me quedo con esas, que son la de Isabela, la de Beauty Creations Splash, que es de Glitters. Esta de... Que se me olvidan todos los nombres. Bueno, esta, esta de Beauty Creations, esta de Miss, esta, que nunca la he reseñado. Esta otra, que es la número 2 de Dulce Vela, que es pequeñita. Esta, que fue un regalo que me hicieron hace muy poco, pero es que es una paleta súper linda. Esta, que es una paleta que no se vende en Colombia, pero pues que me encanta. Que se hace como maquillajes muy suaves, entonces me gusta, me gusta tener opción también. También, y voy a dejar acá también este kit de cejas de Mireli. Esto es, todos los, son todos los tonos que tiene Mireli para cejas. Y ya. Pienso hacer un video mostrándoles todas mis paletas de sombras, para que vean que todo lo que está ahí, lo uso. Espero que este video también les haya gustado. Quédense para el otro video, el siguiente cajón, obviamente. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Chao, chao.